Hola, estimado y gran amigo Sergio Gracia, quiero mandarte un fuerte abrazo y una gran felicitación para ti y para Mónica, tu esposa, por los primeros 24 años de la gran revista México Industry. Recuerdo hace ese tiempo, fuiste un día a mi oficina y me invitaste a participar en el primer número de la revista que antes era Maquila Reynosa, lo recuerdo, para tratar yo de promover e informar de todos los planes y proyectos de la Universidad, del IES, Instituto Internacional de Estudios Superiores, y con mucho gusto y seguridad te dije que sí y de ahí para acá siempre hemos estado con ustedes, hemos tenido grandes apoyos y felicito mucho a tu revista porque desde que inició has puesto en alto el nombre de Reynosa, el nombre de Tamaulipas y de México en todo el mundo, porque tu revista tanto a nivel electrónico como a nivel papel se ve en todo el mundo. Es un orgullo que un empresario emprendedor como tú esté llevando el nombre de México, sobre todo de nuestra querida Reynosa a nivel internacional y a nosotros, todos los que somos empresarios, proveedores de la industria, nos ha ayudado y servido mucho. En el caso nuestro, que es una universidad y es una escuela de negocios, de educación continua, nos ha ayudado porque eso nos sirve a nosotros para que nosotros hagamos mucha investigación y estar ofreciendo programas adecuados a los cambios tecnológicos, administrativos para el desarrollo de la gente que trabaja en la industria. Y esto nos ha llevado a estar en una posición muy interesante. Volvemos a lo mismo. Ese gran apoyo tuyo, que siempre está apoyando a todos los empresarios, nos hace que nos mantengamos siempre a la vanguardia del desarrollo. Te deseo mucho éxito y ojalá dures muchos años más con este equipo tan profesional que tienen y con esta iniciativa que tú has tenido. Te mando un fuerte abrazo, amigo, y que Dios los bendiga siempre. Gracias.